El Increíble Mundo de Global 2002 presenta Estoy aburrido hasta mi papá y mamá se fueron a Starbucks a comprar un café siempre. Ya se voy a suscribirme a Disney Plus y usar la tarjeta de mi papá jajajajajajajajajaja. Listo, ya tengo mi teléfono para suscribirme a Disney Plus. Y tengo también la tarjeta de mi papá. Bien, ya me suscribí a Disney Plus y ver lo que quiera. Es que me suscribí a Disney Plus y use tu tarjeta sin preguntar. Aguaguaguaguá, Gombal, ya dejaste sin dinero a mi tarjeta, cabrón. Muy mal, Gombal, tenías prohibido usar tarjetas desde hace mucho. Gombal, dale a Vita mismo el teléfono, Nicolo, ya verás. Si, Gombal, dame ahora eso te pasaste. Gombal, estás castigado por 3.737 días. Ve a tu cuarto. Gua guua guua guuaá guua aah.